Yo soy un renmarino, hijo robo del mar Tengo aquí en el puerto, mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me rondaba el chupacabras, pero me la escapé Me enferme de la letra, me reí de la fiebre Me enferme del estorluto y de cosas peores Para mi mala suerte, enferme siempre extraño Y dicen los doctores, no tengo salvación Y no sé, de dónde agarré Y es terrible mal, que está muy grave Ay, no se piensan a gustar los hombres Los altos, blancos y pelones Ay, no se piensan a gustar los hombres Pero malos locutores Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay, los doctores por puñalones Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay, oye, cinturita de gallina Ay, pero qué pasó, mi chico raro Ay, ya viste al bebé del micrófono Ay, sí, está bien dueño Pero ¿sabes qué? Ay, ¿qué? Por ruego te digo Yo soy un buen marino De la zona naval Y tengo aquí en Tampico Mil mayullos para amar Andando en tierras extrañas Muchas veces me enferme Ya me rondaba el ponta Pero me la escapé Me enferme de la lepra Ay, me reí de la fiebre Me enferme del estorluto Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enferme del estorluto extraño Y dicen los doctores Ay, pero ¿qué te dijeron? Los doctores salvación Y no sé Ay, pero ¿qué cosa? ¿De dónde agarré? ¿Por qué? Este horrible mar Que ya muy raro está Ay, no se piensan a gustar los hombres Los yuca por los cabezones Ay, no se piensan a gustar los hombres Los altos, blancos y tripones Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay, no se piensan a gustar los hombres Ay Oye, cinturita de gallina Ay, pero ¿qué pasó, mi chico raro? ¿Qué crees? ¿Qué? El otro día que iba para la ciudad lobo Ay, ¿qué te pasó? Tuve que cruzar el paso del 106 Ay, no te doy miedo, chules Ay, no, chules Me fui a Lancha Ay, en Lancha Sí, en Lancha de motor Del que trae a Michuy Qué bárbaro Michuy el plataformero Para todos los plataformeros Pero no por por nosotros Ay, no, porque son tan carines Oiga, suegro ¿Qué pasó, Demetria? Con esta canción siento cosquillitas ¿Dónde, dónde? Venga, acércate, le digo en la oreja No, 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 no quiero Ahí están Un grupo con garras, señores Consagrados Consagrados Para Fielo Récord Claro, claro Fielo Récord Ahí te quedas Ajá, ajá Ándale, contador Cáceres Le mando un beso por ahí ¿A quién Demetria? Al contador Peluche De tu parte para su parte Mejor juntamos nuestras partes Ajá Y ahí está Se nos va a cuenta El ritmo celestial Surge con más garra Así, así Ah, 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 ah Despacito, despacito Bueno Y para toda la gente Desde Pedernales hasta Magosal Ya para mi compadrito Cruz Ramírez Ayala Claro, claro Y los Pichones También ¿Qué quieren hacer con flot? Ándale, Manolito Trae escudo protectado Un tema que viene En la producción número 3 Y el otro El otro El otro El otro Comprándonos ¿Quién es de nuevo Producción Magosal Con el serie Etiqueta de Fielo Récord Una marca con garra ¿O existe otra, Junior? Los caballeros No tenemos memoria Simplemente Ok Vamos a continuar Con más y más De consagrados En esta noche En este súper bailazo En la El Expo Puñalón 2006 Le vamos a nombrar Este baile Porque en verdad ¿Cómo llegaron puñales De Guadalajara? Del Distrito Federal De Puebla Puebla también Bueno, porque usted ya sabía Que los puñalones Nacen en Guadalajara Se reproducen En el Distrito Federal Y en Veracruz ¿Qué crees, Demetria? ¿Qué pasó? Acá los consumimos ¿Por dónde? No, no, no O sea, acá los usamos Pues Demetria, mándale un saludo A tus paisanas Mira, ahí anda Mucha chiquilla Loca Ay, pues ya una vez más Los invito a que se quiten La máscara Así como el Lobo El Junior La Perra Todos ellos Ay, el Conta de Peluche Ah, también Ya se subió al autobús A ponerse su Mini Mira, mira qué bien se ve Demetria, ¿ya la viste? Ya lo vi, está bien piernudo Ay, bien peludo, dirás Qué bárbara, ¿eh? Es que está cortita La faldita Por eso se ve peludo Ah, ok Bueno, un saludo también Para el Conta Por ahí para mi compadre Manuel Acosta Todos los muchachos Del Autoservicio Que se dejaron venir Felicidades para todos ellos Para Mario Torres Que también es un Correteador de pollos Por allá en Panoco, Veracruz Para el Choricero Don Choricero Don Choricero El hombre del mejor chorizo Ajá ¿Se le hizo agua la boca O qué, suegro? No, 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 no Nomás un saludo para Tete Y para la señora Julia Un saludo para ellos Allá para Don Cruz Ramírez Ayala En el Paso de los Cocos Mi compadrito Es la carnicería más cara Porque tiene uno Tiene unas carnes Que no te imaginas Demetria Qué bárbara, ¿eh? ¿En dónde las tiene? Ahí en la carnicería Ah, me está hablando De la carnicería Ajá Ya, no te los ha regresado El Junior No, mire, con eso Se seca el sudor Ay, qué bárbaro Bueno, por ahí Un saludo para el Junior En verdad, Junior Regrésale los calzones A la Demetria Así lo voy a dar Bueno Vamos a darle la bienvenida Al contador por aquí Contador, bienvenido Déjese la Sky A toda la onda de puñalones Fíjate luego Es mi compadre Es mi compadre Claro que sí Al Chupacabra A Fernández Clemente Allá En... ...quién es Porque no sé quién es La famosísima papanera Porque donde quiera Se aparece Bueno, fíjate nada más La diosa del amor La tremendísima papanera Saludo para ella Tenemos más saludos Mi conta Preséntame este tema Se llama el tema De las niñas de la tierra Bueno, vamos a proseguir Con este baile grande Baile de los puñalones Y se llama Las niñas de la tierra ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Consacrados del Junior ¡Suéltala, baby! Déjame